A lo largo de esta primera etapa en la historia de Lelouch, pudimos ver que tuvo prácticamente todo lo que se necesita para ganar. Tenía un poder sobrenatural, tenía un intelecto superior, tenía carisma y también tenía suerte. Ahora, si tenía todo lo necesario para ganar, ¿en qué falló? Es decir, ¿por qué la Black Rebellion que estaba tan bien encaminada terminó fracasando de forma tan lamentable? Esta es la cuarta y última parte del Camino de Lelouch en R1. Si te perdiste los videos anteriores, te dejo el link arriba a la derecha de tu pantalla y también en el comentario destacado. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos al video. Yo soy Silver y bienvenidos a esta cuarta y última parte del Camino de Lelouch y Britannia en R1. Como dije en la intro, Lelouch tenía todo para ganar y aún así terminó fracasando. Ahora, ¿por qué ocurrió eso? Pues bueno, vamos por parte. En las montañas de Narita nos dan los primeros indicios. Sichu le dice a Lelouch que ella no tiene idea de quién es y esto con el tiempo se aplicó al mismo Lelouch. Conforme crecía la organización, la figura de Zero tuvo que crecer también. Por lo tanto, poco a poco la imagen de Zero tomó más protagonismo que el mismo Lelouch. Ahora bien, era obvio que si la organización crecía, se convertiría en algo más demandante para el prota. Así que básicamente esto era algo lógico. El problema aquí es que Zero era un cascarón vacío. Zero hacía todo solo, Zero no confiaba en nadie y por sobre todo, Zero no tenía amigos. Es cierto que Karen casi lo idolatraba como a un ídolo, pero no había confianza entre ellos. Oggi no confiaba en Zero y todo solamente estaba con él porque compartían objetivos. Así que básicamente Zero no conocía a su gente. No solo Oggi llegó a sospechar de él, sino que también tenía una relación secreta y producto de esa relación fue que Biletta lo neutraliza. Y es que si bien Oggi a veces era medio paquete, al menos hay que reconocer que el tipo era un pilar de confianza importante para los japoneses. Así que al ser neutralizado, los caballeros negros comenzaron a caer en caos. Así que al final te das cuenta de que Zero estaba solo y por lo tanto no podía apoyarse nadie que no fuera Sichu. Por ejemplo, el hecho de que él actuara solo en las montañas de Narita causaba admiración, pero al mismo tiempo desconfianza. Ya que una cosa es que él crea que puede resolver un problema solo y otra cosa es que no les diga lo que está haciendo. De hecho, si hablamos de Karen, obviamente fue impactante para ella enterarse de la verdad. Pero la razón por la que no lo ayudó fue porque se dio cuenta de que este tipo no confiaba en ella. Sí, tú no confías en mí y por lo tanto yo no puedo confiar en ti. Porque hay que destacar que todo el tema de usar a los japoneses, ella se lo perdona de una NR2, así que era un tema de confianza. Si hablamos de Nanali, la verdad es que es otro de los errores de Lelouch. El primer error aquí fue creer que la tenía asegurada. La perdió de vista y a esto se le suma que por no conocer a su gente, Oggi hizo lo que quiso. Lo que acabó con su segundo al mando en una camilla, permitiendo que alguien entrara libremente a llevarse a su hermana. En resumen, dejó lo más importante en su vida resguardado con lo que él consideraba que eran títeres. Porque ya sabemos, Lelouch no confiaba en ellos. Además, si se fijan, Lelouch fue sin ningún plan hacia la isla. Y hasta cierto punto se entiende, ya que el hecho de sacrificar a Eufemia rápidamente hizo que se desesperara y perdiera la cabeza al estar a punto de perder a Nanali también. Y hay que destacar este punto porque antes de eso, y después de la paliza que le dio Cornelia la primera vez que se topó con ella, cada vez que Lelouch estaba en algún aprieto, siempre tenía un plan de emergencia o improvisaba un plan de emergencia. Por ejemplo, cuando ocurrió lo de Eufemia, él se encontró con Dalton y rápidamente lo utilizó como un plan de emergencia. Pero bueno, supongamos que eso ya no se podía evitar. Una vez que se enteró que secuestraron a su hermana, aunque suene imposible, él no debió ir a Kaminejima. Así es, aunque suene raro, la primera y mejor opción era mostrar frente a toda Britania que tenía a Cornelia en custodia, neutralizar completamente a Susa Kuai y al resto de las fuerzas de Britania. Y esto lo digo obviamente después de derrotar a Jeremia. Porque si bien luego llegaron refuerzos, la verdad es que si Lelouch arrasaba a la primera ola de soldados de Britania, los refuerzos no servirían de nada, y el asentamiento de Tokio sería completamente suyo, lo que obligaría a las fuerzas de Britania a retroceder momentáneamente. Y es que si bien la Black Rebellion duró hasta el amanecer, con Lelouch al mando habría durado solamente un par de horas más, y más tarde con la situación controlada, podría buscar la forma de recuperar a Nanali en Kaminejima. Por último, sacrificar a Euphemia rompió una parte de su alma, lo que hizo que fuera a la Black Rebellion pensando que si al menos Nanali estaba bien, no tenía nada más que perder ya que se suponía que no podía caer más bajo de lo que ya estaba. Pero esto se derriba completamente cuando secuestran a Nanali, ya que eso significaba que sacrificó a Euphemia en vano, y también cuando Susaku lo rechaza como ser humano, cosa que lo desmorona en un segundo tiempo. Así que al final, Lelouch creyó poder tener la Black Rebellion en modo automático y salvar a su hermana al mismo tiempo, olvidando completamente algo que él ya había pensado mucho antes, que era que vencer a Britania no era cosa fácil. Por si las dudas, esta última parte no fue una crítica a Godgears ni a Lelouch, porque esto tenía que ser así. Lelouch debía equivocarse en R1. Pero bueno, un año más tarde llegaría a R2, donde Lelouch seguiría teniendo aciertos y errores, pero donde principalmente hay un gran cambio en Lelouch como persona. Así que ¿seguiré el camino de Lelouch en R2? Puede que sí, depende de ustedes también. Así que si te gustó este video final de su camino en R1, déjame un like. Recuerda que así me ayudas mucho. Y si no estás suscrito y quieres ver más de Godgears en el canal, pues entonces eres bienvenido. Gracias por acompañarme en esta serie y te espero en el próximo video.